Estúpido. Y soy europeo. Es lo peor. Porque para los que no son europeos no se lo piden. Es que me parece una vergüenza. Y la ley fue aprobada a principios de este año. Tú vas allí todo tranquilo, preguntas todo bien y de repente... No, es que no tienes la nómina que pide. Yo, ¿qué nómina? Como que... Tienes que tener mil pavos, amigo. Y yo... No voy a conseguirse en ningún lado. Pues claro, pues dice, ¿de dónde eres? Ah, es verdad, es que ustedes no pueden tener mil agujas de sueldo. Yo me reí. El tipo también se rió porque fue absurdo. A ver, absurdo es un rato. Absurdo es un rato, sí. Es que el tipo no entiende. La lógica es que tú, al ser de la misma comunidad de países, no te pongas en una cosa así. Y no, al europeo se lo pone y al otro no. Me parece más ya, ¿eh? Y yo pregunté... ¿La ley de cuándo es? De principio de este año. Y yo... No, no, no. No, no. Sí, eso quiere decir que será una cosa que se habló hace... Eones. Encima, ¿sabes? Porque para que una ley se permita... Tarda. Tarda mucho. Pues nada, yo le dije que haces al tipo de la policía porque fue majo. Plano. Me encantó como... De hecho, el tipo lleva una camiseta de... 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 De Red Redemption. A mí me había una de... De... De Star Wars y ya dije al tío... Impedio, ¿no? Sí, Impedio. Pero... Es que me jodió porque... Me piden un documento que... No, claro, te jodió con razón, ¿sabes? Lo raro es que no te jodiese. A ver... Lo única solución que tengo es que... Dar la autorización a la empresa que estoy yo... Que lo miren ellos porque pueden. Tienen más acceso web al canal que yo. Y ya, pues, puedo. Pero claro, yo sé que van a ser muy perezosos. A no ser que sea a principios del curso. Que sí ya lo hacen. Y no a mediados. Pero bueno... Ya ves ellos. Se quemen, pero... No quiero perder este trabajo porque... Más o menos en Galicia tirándolo. Sí. Uff... Es muy complicado. Ya. Es muy complicado. Pues casi todo es hostelería. Y yo... Personalmente... Bajo la gente que tiene hostelería... Es muy complicado. Te pasa lo mismo que a mí en ese aspecto. Yo... De donde yo soy es... O te vas a hostelería o te vas a otro sitio. Porque yo... Jogue... Backman... No me va mal porque... Tengo buena memoria para las cosas. En plan... Que no me pierdo. Vamos a decir... No me pierdo. No me pierdo. No me pierdo nada. Me ponen por reales nerviosos porque no quiero hacerlo mal. ¿Sabes? Otra cosa es contar cuánto hay para decirle al jefe... Esto es lo que ha dado ahora mismo en la caja. Sí, sin problema. Pero matar, no. De hecho... Yo personalmente en mi trabajo... Mi compañero muchas veces robaba. Y cuando se iba... Cuando el tío se explicaba... Y cogía la misma cantidad que el agua... Y lo ponía al servicio. Y el tipo confiado que... Lo tenía en la caja. Claro... Yo... Yo es que en mi... En mi caso... Vale... Como... Yo... Yo... De por sí... A mí... No me gusta... Tener dinero. En plan... A ver... En mi cuenta bancaria tengo dinero. Pero... Que... En... Yo en Metallica ahora mismo te puedo decir que tengo... 50 céntimos. Ejejeje... Porque si no están iguales... Y... Y... Tengo 50 céntimos porque... Me da cosa meter 50 céntimos. Creo que no puedo meter 50 céntimos. En ningún sitio. Como máximo 5... 5 ya de billete. Claro, por eso, por eso. En plan... Y me quedo con esos 50 céntimos... Porque no me queda otro. Pero si por mí fuese, no lo tendría tampoco. Porque yo no me gusta tener el metálico. Sin más. Más que nada porque me pasa un poco también con el tema, con cualquier tema. No me gusta tener por ahí cosas tiradas. No, pero es que en la cartera... Es que yo no salgo con la cartera, tío. Yo salgo con mi DNI y ya. Yo cuando salgo a la calle, salgo con mi DNI y ya. ¿Sabes? Y salgo con el DNI por obvias cosas. Pero si no hiciese falta, ni siquiera. Yo salgo con lo puesto, tío. Yo cuando termino directo y salgo, literalmente me pongo los pantalones, me cambio la camiseta, me pongo una camisa, cojo el DNI y me voy. Y si acaso, si tengo un poco pelos de loco, me peino un poco. Ya. Pero lo que no hago nunca es complicarme la vida. Con nada. Me he cambiado de arma. Ya no. Perfecto. Que yo soy... Yo es que soy muy sencillo con todo, tío. Yo... Mi metodología de vida es no me toca la polla y... La llevo... La llevo... La llevo... Esculpiendo desde 2021. Y me va bastante bien. La verdad. Es que... Me... Me doy una risa malconza, ¿vale? Y es que... En el trabajo... La gente... Opina muy bien. El otro día... Una madre no vino. Vale. Vale. Que lleva a... A la niña a su casa. Vale. No lo diría. Que rastro, macho. No la voy a dejar tirada. En pleno sol. Es un calor del mundo. Por encima... La calle está llena de gente que no te puedes fiar. Pues... Unas cosas que hago bien... Lo hago. Me da igual. Me da igual. Lo menos tengo responsabilidad. Si... No... El jefe dijo... Pasó la prueba. Y yo... ¿Cómo? A ver... Sinceramente... Como... Para tu puesto de trabajo, ¿no? ¿Eh? Pero tú lo has hecho como persona. Ya está. ¿Sabes? Tú... Lo has... Lo has hecho por... Por ser... Persona. ¿Sabes? No por... Tener un puesto de trabajo. Ahí... Ahí está la cosa, ¿sabes? Es como... Que te echa la bronca. Ya ves tú. Eh... Lo que has hecho... Lo hubieses hecho también... Si no estuvieses trabajando. Te acuerdo. Sabiendo el contexto, claro. Si no sabes yo el contexto, no te vas a llevar una ninja. No, pero... Es que... Me dijo que... Porque... Hay un conductor que sube... O... Un ninja. Ya donde más o menos vivía. Y allá... Ahí está... 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 Pero... Tío... No... Pero realmente no... Realmente no... Realmente no... Porque si... Tengo el culo de la... Intuación de un J... No hace muchas cosas. Si... Coño... Eh... Por ejemplo, tío... Ya... Ahora es... Con el tema de... Creo que a ti te lo conté... O no... No lo sé... Lo de KGPT a ti te lo conté... En Youtube... Porque... No... Va... Te explico... Yo... Llevo... Eh... Un mes ya... Vale... Utilizando... ChatGPT para todo el tema de Youtube... Tema... Eh... SEO... Y todo eso, ¿no? Eh... Tío... Creo que... Creo que... Nunca en mi vida he estado... Tan tranquilo con el tema del trabajo... Eh... Yo también estoy usando... Eh... ¿Tú para algo en concreto? Eh... Para varias cosas... Porque te... Lo bueno que eso... Te busca más información... Eh... Si... 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 Porque no puede... Porque... No está en su programación... Si... Y como... Con el presente... Si... Eh... Tengo que... Buscar una idea de marca... Y todo eso... Pues te da ideas... A esta ayuda... Si... Conociéndote... El plan está... También... Conocer... Como conocerte... Para poderte ayudar... Y eso está bien... Y como sobre todo... Tengo un amigo... Que está empezando... Si... Yo... Eh... Si... Si... Yo... Eh... Mi... Mi... Discord... Hay cosas... Que están en privado... Mmm... Que las estoy programando... Gracias a ChatGPT... Yo no sé programar... Pero ChatGPT sí... Claro... Es que es una herramienta... Que te puede ayudar... Y como no me puedo permitir... Un programador... O sea... Antes tenía... A... A... A mi ex... ¿Sabes? Ya no está... Con lo cual... Me... Me tengo que comer el barro... De la programación ahora ya... Porque... Había un montón de cosas... Que de fa media... Y me... Me ha tocado... Hacerlas a mí... Cuidado al disparar... ¿Sabes? ¿Sabes? Sí... Pero... Pues eso... Si... Si no fuese por ChatGPT... Muy posiblemente... Las mitad de cosas... Y proyectos que he tenido... Los hubiese dejado... Mediamente... Ya... Que de hecho... Justamente... De ChatGPT... Hablamos... Grupo de Chat... Sí... Me quedan programador... Y me recomiendo usar ChatGPT... Y... Y a los dos son... Me dicen... No sé si... O sea... O sea... O sea... Ya dejaste venir también... Eh... La cama... La cama... La cama... Porque... Claro... Ya de paso... Hay dos son... Si... Se van a aprender... Y están aprendiendo muchísimo... Gracias... De ellos... O sea... A ver... En tema de programación... Si que puedo decir... Que... Tiene muchos fallos... Pero... Aprendes... Porque al menos... Tiene fase... Si... Al menos... Tienes una base... Que puedes hacer... Ya... Porque la mitad de cosas que te dicen... No te valen de nada... Pero... Es lo que luego puedes utilizar... Para... Eh... Hacerlo bien... Es una movida... Yo tengo... Un mini... Un... 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 Negro... Un rubio... Un rubio... A veces pasa... Otro... Otro... Un rubio... A veces me ocurre... Es ese... Y el padre... No se por qué... Pero... Ha decidido... Ponerse... Un... Apartito... Para escuchar... Ok... Tengo un bebé ahí... Feliz... Un muñeca... Vale, dos fajas triples y tengo el AK en oro. Para el tema del SEO y tú sabes que yo lo que tenía pensado con el canal de YouTube era generar mucho contenido y que llegue un momento en el que me pueda relativamente olvidar, ¿no? Al día en el canal se suben 12 vídeos, uno cada dos horas. O sea, a las 12 de la noche, 2 de la mañana, 4, 6, 8, 10, 12, 2 de la tarde, 4, 6, 8, 10 y así otra vez a las 12 y así todo el rato, ¿no? Vale, pues ahora mismo tengo cientos de vídeos extras. En plan de contenido que ya está grabado. O sea, si yo mañana me dato la depresión y no hago nada durante una semana, no pasaría absolutamente nada. No, 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 no. No, eso creo que fue ayer que por lo que sea, o sea, escuchaba a todo el mundo súper alto y empezaba a bajar el volumen a todos, rollo... No, es verdad, ayer también lo hice. Pero por una movida, porque dije, ¿qué pasa? ¿Por qué todo el mundo me grita? Fortmotheritations. Qual fue el mal que yo hice. A ver, la parte de que es un cabrón, ya lo sé pero... ¿Dónde está el equipo? ¡Claro! ¿Pueltos como pan? ¡Ole! ¡Ya tengo oro! ¡Aaamo! Me he olvidado lo que estaba hablando ¿Estás hablando de chai-pi-ti? Nooo... Yo también. Yo también creo que has tenido un pequeño... A ver... Está él hoy. ¿Qué va a ser? No, que de repente dicen... Y me quedo así como... A ver... Creo que tenemos así... ¿Eh? Claro... Me quedé un poco como... A ver... Ha venido el... Claro, claro... Por eso en plan... Sé que normalmente cuando ves a Eloy... Está Kumi. Y cuando está Kumi, está Eloy. Pero... No sé... No sé... Ni la primera ni la última. Bueno... A ver... Escuchar la voz de esta mujer... A través de tu micro... No es difícil. Ahora sí. Hola... Solo que... Solo que ahora... El lapsus... No es... Haber... Saludado a Kumi... Como... Bastante antes de que entrase... No sé... Pero... Tengo que hacerlo... Es que yo sentía que iba... Que iba a entrar... Y que... Pues lo he saludado antes de tiempo... Vale... Eh... Contexto... Un momento... Eh... Septimel... Sitúame... ¿Quién es? Ah... Vale... A ver... Espérate... Espérate... Vale... Me ha convencido con eso... Me cae bien... Ya está... A ver... No, no, no... Ahora te cuento la historia... Me ha llenado por situarme... Porque me ha dado... Mental... Kira... Vale... A ver... Zombeadictos... Hace un año... Eh... Y dos meses... Un... Un lobo... Desesperado... Después de... Estar... En la agonía... Llamada... Eh... Estuve... Prácticamente 10 años... Con lo cual no quería rolear... Pero al mismo tiempo quería rolear... Entra en un servidor... Llamado... Zombeadictos RP... Porque... Porque... Dos amigos míos... Me dicen... Y si entramos... A ver qué hay... Y digo... Vale... Entramos... Y... Y lo primero que me encuentro... Es un camión militar... Con un calvo... Vestido de blanco... Eh... Con voz de buena gente... Me... Eh... Le pregunto el nombre... Y me dice... Soy Bliss... Ya está... Eh... Me... Meses de... Eh... Bueno... Al día siguiente... Me meten en... En... Una comunidad... Se llama Lago... Después... Luego... Luego me entero... De que Bliss... Básicamente... Está... Al cargo de... La... Esta... De... Defensa de Lago... Y entonces... Conozco a un chico... Llamado... Elian... Me meten a Robert... En el sitio... Me meten en el Discord... Y conozco a Septimel... Que es esta persona... A partir de ahí... Mucha historia... A ver... De la nada... De la nada... Eh... Eh... Quiero decir... El Espíritu Santo no ha sido... A ver... Después... Yo... Los he dejado ahí... A los dos... Tanto al... El maja de mi novio... Como al mío... Después de haberse tirado... Que es la... Tengo hambre... ¿Qué hago? Voy a...